Sí. Señoras y señores, el tiempo exacto. Carmen, Buenas noches. Buenas noches. Carmen, este es fácil. Las reglas siempre han sido así. Si usted marca 1 2.00 2.00 el minuto exacto usted se lleva la motora para su casa. Está lista. Sí, estoy lista. Dios quiera que me la lleve, me hace falta para pasear por piñones. ¿Usted es para usted? Sí, si yo no quiero yo busco un chofer. ¿Un novio? No, no. Bueno, pero su esposo. Sí, pero él no sabe manejar el motor. ¿Y la guías tú? Bueno, si me enseña yo la manejo, ¿por qué no? Oye, Carmen. Es tarde cuando la dicha es buena. Espero en Dios que me la gane. Oye, tú tienes bien contento ese esposo tuyo, ¿sabes? Me haga. Ok. Mira, Carmen, vamos a ponerte rápidamente las gafitas. Carmen, yo te voy a poner la mano encima del botón. Tú empiezas a contar cuando tú desees. ¿Está bien, mi amor? Ok. Y después sabes que le tienes que dar a la última vez a otro botón. 58, 59. Pa. ¿Está bien? A ese mismo botón, mi amor. Te voy a dejar la mano ahí y tú empiezas cuando tú desees. ¿Estás lista? 3, 2, 1. Tiempo exacto. Suéltalo, Carmen. Espérate. Carmen, cuando le dejas el botón tiene que subirlo. ¿Está bien? Te das y lo sube. ¿Está bien? Ok. Ok. Lo borro. Ya está. Ok. 3, 2, 1. Cuando tú quieras, mi amor. Espérate. Carmen. Carmen. Carmen, escúchame. Le das una vez y mano arriba. ¿Está bien? Ok. No lo dejes pegadito, bebé. 3, 2, 1. Carmen, espérate. Ok. Carmen, le das. Y dale para arriba. ¿Está bien, mi amor? Un toquecito. Un toquecito, pero la mano la tiene que sacar porque si no se para. 3, 2, 1. Ahí está. Carmen comenzó a contar. El minuto exacto por la motora nueva de paquete JD. Onda Rebel 300, gracias a Bella Grupa, que se vaya a chinchorrear por todo Puerto Rico. Carmen. Carmen, quítale la gafa a Carmen. Carmen, tú estás como aceleradita. Carmen, sacate 22. Carmen. Dame un besito, mi amor. Yo te bendiga, mi amor. Y entonces voy para el público, voy para el público. Ah, pero mira esas modelos que están ahí. Mira, ponchame esas modelos. Mira esas modelos que están ahí. Hola, Missy, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? ¿De dónde nos visitan estas modelos? Pues ellas son de diferentes áreas de Puerto Rico y estamos llevando un media tours donde todas están participando en la pasarela Top Model de Fashion Talent Awards. Y invitamos a todas las niñas de 4 a 17 años con experiencia y sin experiencia en modelaje a que accedan a Fashion Talent Awards en Facebook y nos escriban interesadas para que puedan participar. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, chicas, les invito a que pasen por ahí. Mira, sigan desfilando por ahí. Porque en este momento nos vamos con la chancleta de mamá. ¿Cuánto hay, Jadie? 3,600 dólares. ¿Cuál es su nombre? Matilde. Matilde. Matilde, mira. Tienes 3,600 dólares a la cuenta de 3. Adolfo. A la cuenta de 3. A la 1. Cuidado ahí, bebé. Vamos a darle pase. Pase por ahí, chiquiza. Muy bien. Ok. A la cuenta de 3. 3,600 dólares. 1, 2. No. Pase por ahí, mi amiga. Venga para acá, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Samuel Bayotero. ¿Cuánto dinero hay, Jadie? 3,600. Suéltalo, mi amigo. Suéltalo. Casi, casi. Venga para acá, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Giancarlo. Giancarlo. Está listo. 3,600 dólares. Cuidado. Va bien. No. Venga para acá, mi amigo. ¿Usted la va a tirar? Aguante ahí. Vamos a ver cómo la tira, mi amigo. Dale, mi amigo. Suéltala. Ahí está. Tírala. ¡Ay! ¿Cuál es su nombre? Etman. Etman, coge la chancleta. 3,600 dólares. No. Venga para acá, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Lizy. Lizy. ¿De qué pueblo? Lizy. 3, 2, 1. No. Le dio al carro. Mi amigo. Está listo. 3, 2, 1. Nos fuimos. Última chancleta. Última chancleta. 3, 2, 1. Todo el mundo lo envía, señoras y señores. Por lo próximo. Hexatron dio buen día. Chicos, la pasaron bien. Yo voy para allá con la modelo. Para poder, voy a coger la trabajo. No, no, no. Para mí. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!